¿Qué diferencia hallarán entre un truán asturiano y otro colega truán por otra parte murciano? Pues muy pronto lo sabrán, pues con Arturo me afinco en Compromiso Gracioso, que se funda en Telecinco, donde saltamos de un brinco que impulsa Miguel Hermoso. En truán es Ginés y Gonzalo, le robarán algo más que la cartera, le robarán el corazón. Estén atentos a la pantalla amiga, no se lo pierdan. Hasta pronto. ¡Ay, Terran! ¡La alegría más grande! ¡Coño, cuérdate de los cojones! Si esto ya lo sabía yo, en cuanto lo vi entrar con la maleta dije, este tiene que darse. Y a complicarme la vida. ¡Bombero! ¡Bombero! ¡La llave de paso! ¡No se puede saber dónde está la llave de paso! ¡Usted lo tiene que saber! ¡A mí no me hagan después responsable de los desperfectos! ¡El arroz está en su punto! ¿Y esto? Bueno, el cocinero que tiene su estilo propio. ¡Hay que comérselo ya! Un tándem de lujo. Arturo Fernández y Paco Raval en la nueva serie de Telecinco, Truanes. Ginés Jiménez Valera, natural de Bulles, provincia de Murcia. ¡En el mundo! Te cautivará. Próximo estreno, 5 de octubre.